Tú, tu esposo, tu hijo, tu hija, son grandemente bendecidos. Aleluya. Olivia, escucha esto. Tú, tu esposo, tu hijo, tu hija y toda tu familia son grandemente bendecidos. Aleluya. Estaba en el aeropuerto orando por ti. Y escuché la voz del Ruah Hakodesh hablando a mi espíritu mientras estaba intercediendo por tu vida. Escuchar su voz, oír sus instrucciones, escuchar la voz del Espíritu Santo mientras estás orando es la experiencia más poderosa que un ser humano puede tener, puede experimentar. Y mientras estaba orando por ti, Olivia, yo tuve el gozo de oír su voz. Eso me lleva a un tiempo de orar más y más durante todo el viaje, adorando, clamando, dando gracias, orando en fe, dando gracias por sus diseños en tu vida, Olivia, en tu matrimonio, en tu casa, en tu salud, en la vida de tu hijo. Aleluya. ¿Habrá algo difícil, Olivia? ¿Habrá algo que el Eterno, el Creador del Universo, no puede hacer en nuestras vidas? La palabra dice que Él es Creador de toda carne y que para Él no hay nada difícil. Por lo tanto, tú y yo, en esa convicción de la palabra, vamos a continuar dando gracias, orando, adorándolo a Él, glorificando su nombre, glorificándolo a Él porque Él es digno de toda gloria, de todo honor, de toda alabanza. Cuando hables con tus hermanas, diles, el secreto para tener victoria en la vida es mirar la palabra, meditar en la palabra. Por ejemplo, Salmo 37 dice, deleítate a sí misma en Yahweh, tú Elohim, porque es Él quien concede a tu vida, Olivia, y a la vida de tus hermanas y hermanos, las peticiones del corazón. Encomienda a Él tu vida, tu camino, confía en Él y Él hará. Él ya lo está haciendo, Olivia. Él ya está haciendo una obra total integral en tu vida, en tu esposo, en tu casa, en tu familia y en la vida de cada uno de tus hermanos y hermanas, en la vida de tus sobrinos y sobrinas. Los que están enfermos son sanados en el nombre de Yeshua. Los que están tristes son llenos de gozo. Los que están sin esperanza reciben nuevas fuerzas en el nombre de Yeshua, nuestro Mesías. ¡Aleluya! 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 ¡Gózate y alégrate en su presencia! ¡Cree con todo tu corazón que este es el tiempo de ver en tu vida las más grandes manifestaciones del poder del Espíritu Santo en tu vida! ¡Créelo! Yo lo creo, por eso estoy aquí. Viajé, un largo viaje, orando todo el tiempo, durante el aeropuerto hacia acá, a mi casa, orando. Y aquí sigo orando por ti, sigo orando por tus hermanas, sigo declarando el favor, la gracia del Eterno en todas ustedes. Orando, dando gracias para que todas tus hermanas, incluida tú, todas ustedes tengan su propia casa. Escucha esto, tengan cada una de ustedes su propia casa. Cuando pases por un aeropuerto, allí da gracias y di, ahí está, ahí está, créelo, ahí está, es fe. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, es la convicción de lo que no se ve. Haz como yo he hecho en este día y todos los días, desde que he entendido que tengo que orar por ti. Siempre orando, siempre dando gracias, siempre adorando, siempre en mi corazón, con una expresión de gratitud al Creador. Porque sé que para él no hay nada difícil. Nada, absolutamente nada difícil para él. Aleluya, aleluya, nada, absolutamente nada difícil. Dice la palabra que lo que es imposible para los hombres, es completamente posible para él. Y tú y yo creemos en él, es más, tú y toda tu familia, y yo también, y mi esposa y mis hijos, habitamos al abrigo del Altísimo, moramos bajo la sombra del Omnipotente. Aleluya, aleluya, aleluya. Gracias.